Los gorritos del faraón, estamos viendo para todos los caballeros que van a venir acá a disfrutar y a pasar el año nuevo. Tenemos los globos, por ejemplo, que van a adornar con el lobo del año nuevo. Estamos viendo al faraón ya haciendo la exhibición del gorro y como también de los globos. Ahí está, los gorritos de la princesa, muy bien, qué bonito. A ver, qué más tenemos por acá, las mariposas, que van a adornar este 31. Qué bonita las mariposas, la matraca. Tenemos también los silbatos, a ver, vamos a ver. También tenemos los juguetes para los niños, ahí está, todo amarillo. Así se va a recibir el año nuevo aquí en Recreo Turístico vía El Manantial. ¡Gracias!